La violeta tiene que ver con una decisión que parte de la Dirección Provincial de Vialidad del Ministerio de Asuntos Agrarios, la señora Patricia Tombesi, que es una funcionaria de carrera de Vialidad. Hablamos de eso, de establecer una reunión con el Director Regional de Vialidad Provincial para tener algún detalle más de eso. Depende mucho de lo que pueda influir el Topo Rodríguez, que es el Ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, que también está trabajando para una empresa de pergamino que tiene algunos negocios importantísimos para hacer con empresas internacionales y está trabajando el Topo muy, muy bien, inclusive en una vinculación que estamos triangulando entre el Risobacter Argentina, nosotros y el Gas Litoral y el Ministerio. Así que más que triangulando estamos haciendo una cuadratura. Si es que cabe el término, por ahí estoy inventando un neologismo. Esa es la realidad. La ruta está en Temberemos. Es la primera vez que hay algo concreto y algo formal como para poder empezar a hacerlo. Por lo pronto, la Directora Provincial de Vialidad tomó conciencia absoluta de que esa no es una ruta para hacer como se creía en el ámbito de la provincia, sino que es una ruta que tiene su base hecha, que tiene todo el perímetro en condiciones de ser utilizable y tiene dos puentes de una envergadura total, absoluta y segura, con lo cual el costo se abarate en un porcentaje importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!